El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. La devoción al corazón herido de Jesús tiene sus orígenes en el siglo XI, cuando los cristianos peadosos meditaban sobre sus cinco llagas. En aquel tiempo creció entre los fieles las oraciones al sagrado corazón. A la llaga del hombro de Jesús, entre otras devociones privadas. Todas ayudaron a los cristianos a enfocarse en su pasión y muerte, de tal manera que lograran crecer en el amor hacia él. Sin embargo no fue hasta 1670 que el sacerdote francés Jean Eudes celebró la primera fiesta del sagrado corazón de Jesús. Casi al mismo tiempo, una religiosa conocida por su piedad, Sor Margarita María Alacoque, empezó a informar que tenía visiones de Jesús. Este se le aparecía con frecuencia y en diciembre de 1673 le permitió, como había permitido una vez a Santa Gertrudis, descansar su cabeza sobre su corazón. Mientras experimentaba el consuelo de su presencia, Jesús le habló de su gran amor y le explicó que había elegido, para dar a conocer su amor y su bondad a la humanidad, a esta servidora. Al año siguiente, en junio de 1674, Margarita María informó que Jesús quería ser honrado bajo la figura de su corazón de carne. Pidió a los fieles que los recibieran con frecuencia en la Eucaristía, especialmente el primer viernes de cada mes, que practicaran una hora santa devocional. En 1675, durante la octava del Corpus Christi, Margarita María tuvo una visión que posteriormente se conoció como la Gran Aparición. En ella, Jesús pidió que la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús se celebrara cada año, el viernes siguiente, al Corpus Christi, en reparación por la ingratitud de los hombres hacia su sacrificio redentor en la cruz. La devoción se hizo tan popular después de la muerte de Santa Margarita en 1690, y sin embargo, debido a que la Iglesia siempre es cuidadosa en aprobar una aparición o devoción privada, la fiesta no se estableció como oficial en toda Francia hasta 1765. El 8 de mayo de 1873, la devoción al Sagrado Corazón fue formalmente aprobada por el Papa Pío IX, y 26 años después, el 21 de julio de 1899, el Papa León XIII, recomendó urgentemente que todos los obispos del mundo observaran esta fiesta en sus diócesis. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.